Alfredo Diostéfano, presidente de honor del Real Madrid, mito del madridismo y del fútbol mundial, ha fallecido a los 88 años en el Hospital Gregorio Marañón de la capital tres días después de sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando salía de un restaurante. El delantero, considerado uno de los cuatro grandes del fútbol, junto con Pelé, Maradona y Johan Cruyff, sufrió una parada cardíaca en una calle cercana al Estadio Santiago Bernabéu y desde entonces permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico. Barracas, la localidad que le vio nacer el 4 de julio de 1926. Buenos Aires, Argentina, Madrid y España lloran especialmente su muerte. El dolor se ha apoderado del barrio de La Boca, de los clubes de River y Huracán. Sufren la pérdida con desolación Madrid y el Real, el club que creció agarrado a la silueta de la saeta rubia y sus grandes gestas futbolísticas. De Stefano, a quien los aficionados del River apoderaron la saeta rubia por ser tan veloz como los aviones a reacción de los años 40 y 50, conocidos como saetas, vistió la camiseta blanca durante 11 temporadas, jugó 403 partidos, marcó 307 goles y ganó 8 ligas y 5 copas europeas. Se ha marchado uno de los más grandes.